En el marco del debate por una nueva ley ambiental, el legislador de Unión por Córdoba, Sergio Buso, consideró un despropósito que el Intendente Mestre esté talando árboles en las avenidas Sabatini y Núñez para favorecer el solo bus. Es difícil de hacer una valoración. En principio, nosotros nos parece que un despropósito que se pueda talar árboles. Habría que ver en el contexto donde se está haciendo. Yo en esto me parece que hay que remitirse a lo que dice la normativa, las ordenanzas, las leyes, que realmente pueden habilitar o no esta decisión. Hay que ser muy preciso en esto, porque a veces siempre hay un interés mayor a lo mejor que permite hacer esta decisión siempre y cuando haya una remediación también. Por otro lado, Buso destacó la presencia de los rectores de distintas universidades ayer en la Unicameral para dar opiniones respecto del proyecto de la nueva ley ambiental. Ha estado visitándonos el rector de la Universidad Nacional de Córdoba y otros miembros de distintas universidades de Córdoba. Ellos han brindado su opinión y hay una serie de ya entrevistas acordadas con los grupos empresariales, con los municipios de distintos partidos políticos, con la Facultad de Derecho. Digo, todos los que tengan algo que opinar con respecto a esta ley que nos parece de suma importancia. Este proyecto completa o complementa la ley nacional en vigencia. Y hay un dato distintivo, creo que avanza en algo que la gente está esperando, que es la consulta popular o la audiencia pública en la definición de los impactos ambientales. Creo que más allá de lo técnico que va a seguir sosteniéndose, aparece esta figura de requerir la opinión de la sociedad a través de una audiencia pública o de la consulta popular, según los casos, donde vamos a tener la opinión de la gente que es importantísimo para saber si realmente una inversión o una erradicación puede perjudicar o no el ambiente en el lugar en que se va a erradicar.